¿Qué creen? Estamos cocinando una sorpresa buenísima. Bueno, ya próximamente les platicaremos. Y dentro de la plática salió una pregunta. ¿Cuál ha sido tu mejor Batman? Y bueno, obviamente empezó una súper discusión. Minnie decía que el Batman Lego. Max decía que Adam West, el de la televisión de los años 60. ¿Lo pueden creer? Bueno, no entendemos ya. Él está viejito. A mí me gustó obviamente Penafleck o ¿por qué no George Clooney? Por obvias razones, ¿verdad? Pues si te quieres empapar por más en este universo de Ciudad Gótica, pues tienes que tener acceso a la plataforma de HBO Max porque tienen una gran cantidad de películas de Batman. Algunas ya ni me acordaba de ellas. Y la recomendación, si es que todavía no cuentas con HBO Max, pues contrata el paquete Minnie Max que por tan solo 169 pesos al mes te da 26 canales incluyendo los premium de HBO y el acceso a las plataformas de HBO Max y Spring Green Music. Llama al 800-707-827 y un asesor te atenderá de inmediato. Súmate a la ola amarilla de Star TV y la patiseñal.